San Valentín está a la vuelta de la esquina y si te interesa preparar alguna cena para regalarle a tu pareja a tus amigos porque si yo lo veo más como un día para celebrar el amor en cualquiera de sus formas hacia la pareja a los amigos la familia incluso hacia uno mismo y es que a veces no le damos la debida importancia al amor propio y creo yo que es uno de los amores más importantes que hay porque si no somos capaces de amarnos a nosotros mismos como vamos a saber hacerlo con los demás y después de este momento filosófico continuamos con el vídeo entonces si eres de los que le gusta regalar platos preparaciones cenas pues este es el vídeo para ti y es que hoy te estaré compartiendo tres ideas de platos que puedes preparar de manera independiente o unirlos como te los voy a presentar y conformar una cena perfecta ideal que estoy segura le encantará con quien sea que la compartas hola a todos yo soy Dayi de Dayi Sweet bienvenidas una vez más a mi canal una bienvenida muy amorosa porque como les dije al principio del vídeo hoy les estaré compartiendo tres preparaciones con las que conformarán una cena extremadamente deliciosa y además muy pero muy fácil de hacer cena que podrán preparar en cualquier día pero que es ideal para celebrar san valentín y para hacerla de manera más romántica seductora misteriosa pues el vídeo de hoy lo estaremos haciendo en espero que lo disfruten muchísimo y que los nutran de ideas para celebrar san valentín así que no lo demoro más y dentro de unos segundos comenzaremos a preparar el primer plato de la cena por san valentín y ¡Gracias! 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 ¡Feliz todo! y 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 hasta aquí el amoroso vídeo de hoy espero como les dije al principio que les haya gustado que lo hayan disfrutado y y también que les haya servido para nutrirse de ideas sobre qué preparaciones que platos preparar para san valentino realmente para cualquier día si te gustó el vídeo como siempre te digo no olvides regalarme un like que me ayuda muchísimo para seguir creciendo y creando contenido como este interesante y atractivo para ti y si aún no te has suscrito yo sé que después de ver esta delicia de vídeo irás corriendo a darle a ese botoncito para suscribirte y activar también la campanita de notificaciones para que youtube te viese cada vez que subo un nuevo vídeo te dejo también por aquí mis otras redes sociales instagram tiktok no dudes en seguirme por allá hasta la próxima y muy pero muy feliz san valentín y y y